Hola, yo soy Lluvia y este es mi canal Lluvia de Letras. El día de hoy les traigo una reseña para el noveno concurso de reseñas escritas y video reseñas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ese libro del que les voy a hablar es La Giganta, de Patricia Lauren Culling. La Giganta es una vendedora de cosméticos y libros a domicilio. Tuvo 10 hijos con un francés, entonces este libro nos cuenta la historia sobre una familia mestiza, una familia disfuncional que está destrozada y nos muestra la historia desde el punto de vista de una niña de 11 años que cuenta huevos. Nos muestra cómo estos hijos en esta familia buscan una manera como que de huir, de escapar, de correr lejos de esta vida o por lo menos sobrevivir. Es un libro muy crudo que trata temas muy fuertes como la pederastia, violaciones, delincuencia, adicciones. Entre muchos otros temas. Algo que pasa cotidianamente, lamentablemente, muchas veces nos damos cuenta, otras veces no. Entonces sí, es un libro muy fuerte, muy impactante. Me hizo vivir, sentir muchas emociones en solamente 131 páginas. Nos muestra a uno de los pilares de la familia que siempre vemos como el que da amor, solamente quiere cuidarnos, protegernos. A mamá. Esta historia me impactó porque yo a mi mamá la veo como mi heroína. Este libro, leer la forma en que esta madre lleva a su familia a la destrucción, fue algo fuerte, algo impactante para mí. Es de esos libros que te hacen valorar las cosas, que te hacen querer actuar para mejorar el mundo. Muchas veces, mientras iba leyendo, me sentía impotente o muy desesperada. Quería impedir lo que iba a pasar o simplemente el saber que le estaba pasando eso a esos personajes. Era muy, muy frustrante para mí porque cada página que leía era como que un grito de ayuda por esos niños. Una familia que necesitaba un rayo, un rayo de desesperanza en su vida. La giganta, se puede comparar con La Llorona. Es un libro que les recomiendo mucho. Además, hay que apoyar la literatura mexicana, obviamente, sobre todo nosotros como jóvenes. Y me gustó mucho la manera en la que está narrada, cómo va leyendo La Inocencia. Es algo muy, muy interesante de leer. Entonces, le di 4 de 5 estrellas en Goodreads. Léanlo si tienen la oportunidad. En verdad, está muy cortito. Y nada por hoy, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.